...lindo para darle directo, ¿no? ¡Le pegó! ¡Puede ser! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Iniesta. Ronaldo. Recibe el paso en el área. Iniesta. No, si no, demasiado largo el pase. El balón es dominado por Ronaldo. Cross. Intenta un pase vacío. ¡Qué impacto! Brillante el arquero. Espectacular. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Gullit. Messi. Es un pase que rompe la defensa. Le agarró genial. Aquí está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se puede ser... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dolbayern Munich! No bajaron los brazos y dieron vuelta al partido. Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. La juega bien hacia adelante. Ojo que la defensa está mal parada. La tira al hueco. ¡Golich! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada se les venía a la noche! Se lanzan con todo en la contra. Gran pase a través de la defensa. El arquero la manda lejos. Abre muy bien la defensa con este pase. Se viene el centro. Beckham traba lucha y gana el balón. Se la saca de encima. Ronaldo y el balón. ¡Ronaldo y el balón! ¡Ronaldo y el balón! Pretendió engañar al arquero haciendo unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Abre la defensa con un paso entre líneas. Le pegó la más. ¡Qué buena atajada del uno! Ronaldo le mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Controla la Kimpembe. Comete una infracción. Vieira. La juega profunda. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! El árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. ¡Yaloukart! Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Van Basten. ¡Uh! Justito llega el corte. A ver esta. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Nadie esperaba una remontada de esta manera, con esta magnitud. Escuchen a la gente. Explotan las tribunas. Explotan los corazones. Y así concluye la primera mitad. Hay varias palabras que describen estos 45 minutos. Frenéticos, intensos, cambiantes, emocionantes. Cuando se da un partido así, hay que dejar todo análisis de lado y simplemente gozar. Tuvimos 5 goles en esta primera parte. 3 a 2 el marcador. Partidazo hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡La pelota milagrosamente no ingresa! ¡Ah, la va! Se hace cargo del lanzamiento. ¡Allí va el cabezazo! ¡Fue un buen intento! Pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Vieira la tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. Pasó muy bien. Van Basten. Allí va, se mete en el área. ¡Gracianse! Iniesta. Gran pase a través de la defensa. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Por muy poco no llegó a esa pelota, hubiera quedado cara a cara para definir. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Iniesta. Y no lo pueden parar. El balón es dominado por Ronaldo. Le pegó. Y no lo pueden parar. Iniesta. La juega corta. Iniesta. ¡Iniesta! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero en realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Messi. La juega larga por afuera. Por bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva a la pelota. Tiro libre, dice el árbitro. Messi. 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 Intenta un pase al vacío. ¡Bien! 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 Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Bien! 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 Otus. Sigue luchando por la posesión, pero le cuesta. Está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No. Es el único camino. Sergio Ramos la tira lejos de su campo. ¡Bien! 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 Intenta alejar el peligro de su área. ¡Ese fue un muy buen disparo! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Altos. Cajón. Iñesta. Decide jugar en corto. ¡Bien! 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 Pero por favor amigo! Así no se puede hermano. No. Así no. Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. abre muy bien la defensa con este pase la juega profunda tremendo corte, impecable, no peligroso Ronaldo, la juega hacia atrás al ver que el equipo rival no te lastima a veces te tentasen a arriesgar de más pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota Iniesta Falta infracción, hay tiro libre Este jugador tiene una aceleración fantástica es lógico que a veces tengan que frenarlo con otros recursos Ronaldo Es un pase que rompe la defensa Le va a pegar Se anticipa y la aleja del área Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Dispara al arco Gol, 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 gol Sí, gol Gol Ahora sí, puede estar definido el partido con este gol Qué regalo, tiro libre por esa dura falta Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de Mas Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Vique recibe con peligro. ¡Grimbo! El arquero, impresionante el uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. ¡Qué buena pelota le pusieron! Trata de hacerla individual, pero se la sacan. No puede hacer pie. A estiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Beckham. Vieira. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Le quedó servido el remate otra vez. ¡Otro gol, eh! ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Partido recontra, liquidado. Distancia de tres goles en el marcador. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Floja la respuesta del arquero, ¿eh? Dejó el rebote ahí, en una posición muy comprometida. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de tres goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores. No parece... Miro el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Nunca bajaron los brazos. Nunca se dieron...